Hola, buenos días niños, soy la profesora Katherine Bustamante de Ciencias Naturales y hoy vamos a ver la clase sobre propiedades de los materiales. Propiedades de los materiales. Los materiales poseen propiedades que lo caracterizan, sea cual sea la fase en que se encuentren. Las más representativas son la masa, es la cantidad de materia que posee un material independientemente de su forma y de su tamaño. Se mide con una balanza y se puede expresar en gramos y kilogramos. El volumen es el espacio que ocupa un material. El volumen comprende las tres dimensiones del espacio, altura, anchura y profundidad. Por ello se expresa generalmente en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. Un centímetro cúbico equivale a un mililitro y mil mililitros equivalen a un litro. El volumen de un líquido se mide por medio de instrumentos graduados como los cilindros. Y por último tenemos la densidad. Es una propiedad que expresa la relación entre la masa de un material y el volumen que ocupa. Por ejemplo, si una pelota de goma y una esfera de anisme tienen el mismo tamaño, entonces tienen el mismo volumen. Sin embargo, la pelota tiene mayor masa, por lo tanto su densidad es mayor. Ya sabes que a veces dos objetos del mismo tamaño pueden tener pesos muy diferentes. Chao niños, espero que hayan entendido el video. Nos vemos en la próxima clase. Chao niños, 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 cha